Seguramente, si esta no es tu primera vez en México, ya habrá llamado tu atención el ritual donde cuatro hombres atados de los pies parecen volar alrededor de un tronco al son de la flauta y el tambor. La historia de este ritual se origina de tiempo atrás, en Totonacapa, lugar en el que se vivió una temporada de sequía y no se daban cultivos, por lo que no se contaba con el alimento necesario para los habitantes. En este entonces, los sabios de la región pidieron a cinco hombres jóvenes que se adentraran a la vegetación para buscar el árbol más alto y recto y así honrar al dios de la fertilidad, Shipe Topec. Esta ceremonia, más allá de ser una clara muestra de valentía y coraje, tiene un significado mucho más profundo. Los voladores de Papantla, o también llamados pájaros de la tierra, es un ritual milenario asociado a la fertilidad que nativos totonacos realizan año con año. Esta impresionante representación reafirma la importancia de la identidad de las etnias y es uno de los pocos rituales que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad a nivel mundial. Ahora que contemples este ritual, no olvides admirar un poco más que la valentía de estos hombres voladores.